La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ábreme que vengo a verte, ábreme la puerta cielo, ábreme que vengo a verte Por la calle que yo voy, tiran agua y salen rosas, por eso la llamo yo la calle de las hermosas Por eso la llamo yo la calle de las hermosas Tres horas a la ventana, hora y media en el balcón Quien pudiera estar contigo, dándote conversación Dándote conversación en la ventana de amores Me marcho para el servicio, avión a buco de flores Me marcho para el servicio, dame un abrazo y no llores ¡Gracias! 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 Versículo 19 en Sigo Mateo, Resurrección de los Galileos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!